Que nadie le hable de imposibles a esta Venezuela dirigida por Fernando Batista, que ya sueña con jugar el primer mundial de su historia, algo que emociona a todos los hinchas venezolanos, que lo celebraron con mucha euforia incluso, hasta en el propio Chile donde se descontrolaron, hicieron fiesta, y hasta incluso parecían locales. Este martes Venezuela le pegó un baile de novela a Chile en Maturín, consumando un 3-0 inolvidable que le aseguró terminar la doble fecha de eliminatorias, en puestos de clasificación directa a la cita de 2026 con 7 puntos. Con goles que fueron anotados por tres jugadores distintos, aunque todos con algo en común, el espectacular aporte del chiquitín Jefferson Soteldo, quien fue imparable para la defensa chilena sobre todo, para un Gary Medel, que a duras penas le llegó a tomar la patente. Esta derrota dejó tambaleando a Chile dirigido por el Toto Berizo, que venía de sumar su primer triunfo ante Perú, triunfo que quedó rápidamente en el olvido tras este sacudón que le dio Venezuela. Como era de esperarse los hinchas celebraron desde todas partes del mundo esta victoria, incluso, hasta en el propio Chile, específicamente en Santiago de Chile, donde los venezolanos fueron locales y celebraron eufóricamente el triunfo de su selección. Observa. Y a la cuenta de tres vamos a gritar Venezuela. A la cuenta de tres, Venezuela. ¡Uno, dos y tres! Y tú, ¿qué opinas sobre todo lo que está haciendo Venezuela? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Mi nombre es Efraín Smith y esto es HDF Fútbol. Bueno, señores, que es el r ethnic transformation. Arepanse con filchan shere. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.